Los colombianos que estamos por fuera también somos una región especial de Colombia. Somos una región que está un poco distribuida por todo el mundo, pero somos una región. Todos tenemos una responsabilidad y desde acá afuera podemos aportar muchísimo. Tenemos que asumir esa responsabilidad de lo que vaya a pasar con Colombia. Cuando nosotros salimos a votar, el voto mío, el de Hugo, pero el de Álvaro Uribe, todos valen exactamente lo mismo en la urna, se cuentan de a uno. Entonces esa responsabilidad es nuestra. Invito a todos y todas para que, primero pues para que se inscriban, hay una dirección electrónica donde se pueden inscribir, imagino que Hugo la va a dejar acá en este video. Y invitarnos para que participen, para que nos sigan a través de redes sociales, para que sigan el evento a través de redes sociales, para que no nos dé pereza asistir. Y yo vuelvo a hacer lo mismo, Hugo, a que nos juntemos. Vamos a juntarnos. Barcelona es el primer escenario para juntarnos. Luego hay un segundo escenario que es Madrid el 10. Allá voy a estar en Madrid también. Luego seguirán otros, pero juntémonos. Vamos a juntarnos, dejemos los egos, las cosas, todas las boaditas por allá afuera, que ahorita lo que importa es Colombia. Y nos vemos entonces en Barcelona el 7. ¡Gracias!